Para Libra, en estos momentos hay preocupación monetaria, sienten que deben ayudar a alguien o alguna responsabilidad grande que tienen y no tienen el dinero completo en este momento. Para los Libranos hay algún tipo de opresión, algún tipo de preocupación y esas situaciones muy movidas en torno al dinero hacen que no estén rindiendo tampoco en tu parte profesional. ¿Por qué? Porque básicamente sacas cuenta por aquí, sacas cuenta por allá y no llegas al monto completo. Tú eres del signo de Libra y te gusta mucho estar como ayudando y conseguir la justicia para otros. No te preocupes Libra, a pesar de que tú no das el dinero completo a esta persona a la cual tú quieres ayudar, sí le llega la cantidad no solamente de tu parte sino de la parte de otros. Si lo vemos desde la salud para Libra, fíjate que me sale un área del cuerpo bastante rara que nos suele salir, que es el cuero cabelludo y el cabello. Quizás hay algo relacionado con el cuero cabelludo o caída del cabello que no es más que preocupación y estrés. Puedes hacer algunos baños con Romero y eso te va a ayudar a depurar esas energías también en tu parte física.